Hace más de un año en mi país se vive una tensión social extenuante. Indudablemente vivimos épocas de profundo cansancio visual por las injurias, las injusticias y las ilegalidades en contra de los derechos humanos de líderes sociales, ciudadanos y comunidad general. Quillen Ospina, en este libro ensayístico titulado ¿Dónde está la franja amarilla? advierte con una prosa maravillosa que Colombia es un país arrojado al olvido y a la constante mencindad. A los colombianos, afirma, nos falta carácter desde hace décadas, pero no el carácter de la reacción guerrerista, sino el carácter de apropiarnos de lo que es nuestro. Sin mencionar nombres, Ospina analiza a la sociedad colombiana desde una visión objetiva y pasional a la vez. El Estado colombiano es un Estado que negocia los recursos, es un Estado que descubre el progreso, pero lo utiliza en contra de sí mismo. Willen Ospina nos relata cómo la historia de Colombia es una historia de traiciones, es la historia de una postergación absoluta de tomar posesión del territorio que nos circunda. Estos preciosos, pero también sinceros y desgarradores ensayos que contienen este libro fueron escritos hace casi más de 25 años. La pregunta que formula en alguna de sus páginas tiene vigencia ahora más que nunca. Ahora que el rojo y el azul han dejado de ser un camino, ¿dónde está la franja amarilla? Vengo de una tierra que le sobra corazón La razón y voluntad Sueño con el día en que le sobre la razón Eran a la tierra que le sobre la razón El toxins y desgarradores ensayas La razón y voluntad Sueño con el día en que le sobre el proyecto Tengo que la pregunta